Música Nosotros en el Caribe tenemos unas palabras y unas expresiones que las voy a recordar porque algunas son antiguas pero por ahí por momentos se les salen a uno y entonces hay gente aquí en Barranquilla del interior que nos escucha que de pronto no entiende cierta jerga que manejamos nosotros y ciertas expresiones, por ejemplo muñequera Sí, sí, sí Un recién llegado del interior y oye por radio y dice muñequera, mierda, estarán repartiendo muñecas Sí, sí, eso es lo que me imagino Muñecas, muñecas de esas Sí, claro Barbita, etcétera, etcétera Entonces voy a hablar un poquito todos los días un poco del diccionario carimeño que tiene sus vainas Por ejemplo, la palabra calilla Aparentemente es una palabra sencilla pero tiene su vaina porque regularmente aquí se utilizó la palabra calilla para hacer que tú, por ejemplo, cuando ofrecías algo que no convencía a la gente la gente decía métetelo de calilla Eso Y esa expresión prácticamente que entronizó la palabra calilla digamos en muchas de las expresiones Sí, sí, de acuerdo Por ejemplo, aquí al policía le dijimos en algún tiempo Tombo Sí Manera de despedirse Nos pillamos Mamar gallo Bololó Llevado Mamonú Jopérico Cocotazo Frikimondi Basile Eche Filo Tengo filo cuando tienes hambre Sí, como ahora Filo Cule Cuando dice Cule tal cosa Cule Cule vainas feas Cule Camellar Muñequera Que la que hemos esperado aquí entre tú y Marenco Pero no va a llegar Ya parece que eso no va a llegar No, 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 diga eso ¿Qué va? Es una expresión ¿Ves qué va? Para una negación Bollito Para referirse a una chica Porque aquí en el interior el bollito es Otra cosa Es otra cosa fea Achantado Mierda Esa es una expresión Como universal Así es Cucaio Que ahí en el interior le dicen pegado Que el cucaio es la baira que se pega en el caldero Es pegue Añoñi Esa sí es Vicaria Bien vieja Añoñi Para decir Ah no, claro marica, claro Fistifistio Fistifistio O half and a half Half and a half Porque es que el half and half Que es la expresión Entonces aquí la gente dice half and half Si no Half and a half Half and half Bueno ¿Cómo voy yo ahí ya? Pero fíjate que la expresión béisbolera de Quieto en primera Ah sí Que la gente la usaba aquí para decir Quédate quieto Quédate quieto en primera Allá en el interior la usan Pero ellos no saben de dónde viene Quédate quieto en primera El trabuco por ejemplo aquí en Todelar Unos amigos cartageneros Cuando llegaron a Todelar Le ponían Le hablaban del staff De locutores Decían el trabuco En el interior no sabían Que era el trabuco Hombre Entonces me dicen No el trabuco De Todelar La vaina Tenía su sonido Pero no sabían Porque varias veces me encontré Oye Ala Y ese trabuco ¿Qué es eso? Él me contó Al que era corresponsal De Caracol Aquí Televisión Que él Hizo un informe Sobre el campeonato profesional Aquí En Juego de los Caimanes Y entonces dijo Y los Caimanes aseguraron la victoria Con tres rayitas En el octavo inning Fue en el deporte de Bogotá Y hizo un consejo De redacción Para que le explicara Que era una rayita No y Humberto Acosta Núñez Que contaba Que el man que le recibía El informe del espectador Allá en Bogotá Y el tipo le decía ¿Qué dice? Repítame Fly ¿Eso qué es? Tú anota Infil Infil Y él duraba ocho horas Para hacer una crónica De un minuto Porque el man Tenían que repetirle Varias veces Y una vaina Que nunca olvido En los Juegos Centroamericanos En los Juegos Panamericanos Nosotros transmitimos El grupo de la Costa Perea Fabio Klee Panamericano O Centroamericano Panamericano De Cali En el año 71 71 Exactamente A nosotros nos contrató La empresa Zutatensa Que la manejaba Un señor Yardani Suárez Que fue el que vino Y nos contrató Para transmitir el béisbol Y todo Éramos siete Y parecíamos ochenta Sí, sí, sí Desde luego Uy Y entonces Un día Una reunión Y contaron El jefe técnico El que manejaba Era un señor De Bogotá Y entonces Nosotros Utilizábamos La Y ahora Y ahora Vamos a transmitir Desde el estadio Adelante Chaco Gracias Cheo Y el tipo Me cuenta Yardani Que el tipo Fue ahí Oye, señor Yardani Estos tipos Pueden ser guerrilleros Tienen un santo y seña Entre ellos Chaco Cheo Y ahí no sale Ese parece un Un callejón de la muerte Adelante Chaco Gracias Cheo Mierda El tipo Nosotros manejamos Muchos de esos Nickname Como llaman O sobrenombres Y te acuerdas Que una vez Que estábamos Nosotros Transmitiendo un partido Creo que era De los Yankees Con Cleveland Y el partido Iban ganando Los Cleveland 3 a 0 En el último inning Y ahí van dos sábados Llegó el cachaquito Y le dijo Al otro Recoge ahí Que ya nos vamos Hasta las 3 De la mañana No, el tipo Recogiendo y veía Que ya yo recogí Espérate Que la mañana 3 de la mañana 3 de la mañana